Nuevamente es un gusto estar con ustedes y el objetivo de hoy va a ser entender en qué consiste la ingeniería de completamiento para inyección continua de vapor y poder visualizar la diferencia que hay con la inyección cíclica alternada o todo lo demás que queramos ya que ambos tienen, vamos a decir, unos principios y unas características muy especiales. Al igual que siempre vamos a mostrarles lo que voy a presentar que incluye estos ocho puntos. Todos están relacionados principalmente a la inyección continua y vamos a ver en algunos casos que hay muchas cosas que son comunes entre todas las formas de inyección de vapor. Como siempre cuando voy a empezar empezamos con una introducción que le acabo de hacer y un momento de seguridad. En este momento de seguridad que voy a tocar hoy voy a volver a algo que es importante empezar a visualizar en este tema que estamos desarrollando hoy y es, esto es lo que se llama el footprint, o sea qué pasa en la superficie cuando se desarrolla un proyecto ya grande de inyección continua de vapor. Este es un campo en California, se llama Milky Way Sunset y como podemos ver tiene cualquier cantidad de pozos en superficie. Este es uno de los campos más grandes en el mundo, pero una de las cosas que quiero que empecemos a ver es que necesitamos para hacer estos proyectos muchos pozos, lógicamente de acuerdo al tamaño del proyecto, pero cuanto más grande el proyecto, lógicamente vamos a necesitar muchos más pozos. Pero quiero que vayan pensando, quiero que vayan pensando el footprint acá estamos hablando de lo que pasa en superficie. Entonces vayan imaginándose también que en la formación donde está el petróleo y en todo lo que vaya desde la superficie hasta los yacimientos, esta inyección masiva de vapor va a tener algún efecto. Va a tener algún efecto y les voy a ir adelantando que uno de esos efectos se llama compactación. O se llama subsidencia también. Esos temas vamos a empezar a tratar de entenderlos conforme vayamos avanzando en la presentación. Son muy propios de este sistema. Ahora vamos con la definición y principios fundamentales en inyección de continuidad. Esto es lo que sirve en cada presentación que hago relacionada a ingeniería de completamiento. Este concepto me gusta que quede y trato de divulgarlo. Este es un concepto mío directamente. Pero quiero que todos los que trabajamos en esta actividad entendamos en realidad lo que es. No es solamente que lleguen a un pozo y hay que completar el pozo, nos dan el programa y se acabó. No, tenemos que entender esto que dice que la ingeniería de completamiento es el conjunto de ideas, tecnologías, equipos, procedimientos, todo lo que dice acá. Unir los yacimientos con las instalaciones en una forma eficiente en lo técnico y económico y que nos permita la mayor recuperación de petróleo o inyección con seguridad en un tiempo determinado. Si aplicamos ese concepto, cada vez que hagamos ingeniería de completamiento, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Además, estamos viendo que cuando hablamos de ese concepto, no somos un ente aislado. No somos algo que solamente nos dedicamos a esta parte. Nos digan, esto es lo que hagan, vamos y lo hacemos. No, tenemos que entender todo lo que pasa en el yacimiento. Tenemos que conocer cómo nos afectan estos valores de presiones, temperatura y todo lo demás que hay abajo. Cómo lo vamos a producir en forma efectiva y lo vamos a unir con las instalaciones en superficie, sea cualquiera las instalaciones en que estén. Para cualquier tipo de pozo o grupo de pozos, esto es válido. Y ojalá este concepto cada vez sea más profundo en todos los grupos que corresponden tanto a perforación como a completamiento. No es solamente ejecutar, es entender y hacerlo mejor, porque al final nos interesa el yacimiento y nos interesa la producción. Siempre hablamos de petróleo pesado, cada una de las presentaciones anteriores he hablado de alguna área en el mundo donde hay bastante petróleo pesado. Y como podemos ver acá, vemos nuevamente un mapa, solo que esta vez vamos a hablar varias cosas sobre un área que la estoy señalando por acá. Está en Indonesia, ahí hay uno de los campos más grandes o de mayor producción, como un campo en sí. Y lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando empecemos a decir el desarrollo de la presentación. Está ubicado, como lo podemos ver acá, en la isla mayor de Indonesia, muy cerca de Malasia. Vamos a ver cuánto en realidad este campo produce en uno de los próximos slides y vamos a ver y vamos a ver algunos de los completamientos que se hacen allá, que es principalmente por inyección continua de vapor. Ahora vamos a entrar en algo que es un poquito diferente, empezamos a analizar las cosas un poquito diferentes a las que hemos estado analizando en inyección cíclica. En inyección cíclica nos preocupábamos principalmente de la temperatura. Acá, en continuo, también nos vamos a preocupar de la temperatura, lo cual buscamos con eso la reducción de la viscosidad con temperatura. Solo que ahora nos vamos a empezar a ver que eso es solamente una parte de todos los procesos que van a estar sucediendo dentro de la inyección de vapor continuo. Y vemos otros valores, otros conceptos como ser emulsiones, solución, el empuje de gas, destilación, vaporización y expansión térmica de las rocas, de los fluidos, etc. Ya no es entrar, reducir la viscosidad y que el pozo haga, sino vamos a tener varios procesos, varios procesos que vamos a tener que esta vez analizarlos un poquito más en detalle que en los casos anteriores. Entonces, al igual que en todos los casos que hagamos esto, entre lo que nos va a influenciar y para tener éxito en la inyección de vapor continuo, es, en este caso vamos a tener una generación eficiente de vapor mucho más grande que en los anteriores casos que era para un pozo. Por lo tanto, el costo y la disponibilidad para generar el vapor es bastante crítico. Muchos proyectos no pueden continuar porque no hay. Por decir algo, si el combustible es gas y no hay gas en esa zona, estamos complicados. El segundo es distribución efectiva del vapor tanto en la superficie y en el subsuelo. Habíamos visto que en el cíclico más nos preocupábamos del subsuelo. Pero en continuo tenemos que preocuparnos de superficie porque utilizamos bastantes pozos, bastantes líneas, bastantes generadores de vapor. Vamos a monitorear al igual, solo que en este caso el monitoreo no va a ser necesariamente a través del pozo de inyector o productor. Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Pero tenemos que monitorear el calor y la saturación en el yacimiento. Y, lógicamente, el último es el monitoreo efectivo de la producción, que en cualquier proyecto, si no se hace un buen seguimiento de eso, no vamos a tener formas de medir o saber si el proyecto ha sido exitoso o no. Ahora empezamos a pensar un poquito más a mayor escala. Ahora vamos a definir qué es la inyección continua de vapor. Hay muchas definiciones y cada quien le da a lo que cree que es en realidad. Pero aquí vamos a hablar de que la inyección continua de vapor es un proceso de desplazamiento para visualizar en qué es. Y, como tal, más eficiente desde el punto de vista de recuperación final que la estimulación de vapor. Porque habíamos hablado y habíamos dicho que la inyección cíclica, básicamente, es una estimulación de vapor. Consiste en inyectar vapor en forma continua a través de algunos pozos y producir el petróleo por otros. Los pozos de inyección y producción se perforan, en este caso, en arreglos, vamos a decir que parecidos a como lo que se hace con la inyección de agua. Pero, en este caso, un poquito diferente de que ya lo vamos a ir viendo. En la actualidad, se conocen muchos proyectos que han sido muy exitosos de inyección continua, que en muchos casos han utilizado la inyección cíclica, vamos a decir, para entender y, además, empezar el proceso. Un punto que es muy importante empezar a definir y seleccionar es que, cuando trabajamos con inyección cíclica, el incremento de producción o el total de recuperación, el factor de recuperación, es muy bajito. Pero, adicional, estamos hablando de 6 a 15%. En los casos de inyección continua, estos valores van a 40, 50 o mucho más. Hay muchas áreas donde estos valores se han conseguido, valores mucho mayores que eso. O sea, que quiere decir que si hablamos de un factor de recuperación entre 40 o 50%, realmente estamos haciendo algo muy positivo y fuerte para el lugar, el yacimiento donde estemos trabajando. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Hemos puesto ahí la definición, pero ahora vamos a visualizar un poquito eso. Vamos a visualizar un poquito. En este primer gráfico, en este primer gráfico, vamos a ver algo sumamente sencillo, que tenemos un pozo por el cual inyectamos el vapor. Cuando llega al pozo, hay una zona donde se mezcla con lo que haya en el pozo en ese momento, si es agua, si es petróleo, lo que sea, y forma una zona que está con vapor, condensado y agua. Si nosotros seguimos, ahora vemos que en el caso de cíclico, básicamente nos manteníamos en este punto. Ahora tenemos que avanzar hacia otro pozo. Tenemos que empujar todo lo que hay por estos lados hacia otro pozo. Entonces, y la distancia entre un pozo y otro puede ser, dependiendo del área, mayor o menor. Por lo tanto, vamos a tener diferentes áreas en esta área. Por ejemplo, tenemos un área de agua, como se ve acá, un área de agua caliente, y vemos que el vapor, en realidad, ha ido formando o subiendo más, vamos a decir, hacia arriba, y el petróleo se ha mantenido en la parte de abajo. Por lo cual, si nosotros seguimos inyectando y estamos trabajando, acuérdense, un punto o un tema importante en todo lo que hagamos, especialmente continuo, es... La continuidad de las arenas en las que vamos a trabajar. Si esto es continuo, vemos que esto va a ir empujando. No va a ser un empuje frontal. Va a ser algo parecido a esto. Donde va a llegar un momento en que nos vamos a, básicamente, chocar o topar con la zona que tiene más petróleo. Y luego vamos a llegar a un punto que va a estar cerca del próximo pozo, en el cual las condiciones de temperatura y todo lo que hayamos tenido va a ser lo que vamos a producir. Este es, en realidad, el proceso de la inyección continua de vapor. Acuérdense, como hemos mencionado las anteriores veces también, si tienen alguna pregunta, la podemos ir resolviendo conforme vamos avanzando. Porque este tema, lógicamente, lo vamos a ir profundizando un poquito, porque este es un caso muy sencillo, en el cual vemos un pozo inyector y luego vemos un pozo productor. Normalmente, esto no va a ser el caso cuando hagamos inyección continua de vapor. En el caso de cómo se empieza, generalmente son pozos pilotos, pero aún en los proyectos pilotos, van a estar involucrados varios pozos. Porque nos va a interesar el saber cuál va a ser el movimiento de los frentes de vapor y todo lo demás. Entonces, esto es importante. Y esta expresión, así como la ven, vamos a tratar de expresarla en función de dos cosas que dijimos en los anteriores puntos. Es el control de lo que va a pasar con el calor y el control de lo que va a pasar con la saturación. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, lógicamente esta zona va a ser de una temperatura mayor. Y esta zona por acá va a ser una zona de mayor contenido de petróleo. O sea, va a tener una mayor saturación de petróleo. Entonces, ese concepto, tenemos que ir entrando en un poquito más en detalle. Y aquí lo vamos a explicar. En este caso estamos analizando como si entre un pozo y el otro hubiera continuidad y las condiciones son más o menos fáciles y uniformes para propósitos de entender. Pero esa no es la realidad. La realidad, vamos a ver que hay muchas variaciones de esto. Pero esta parte nos interesa entender. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? El momento en que empezamos a inyectar, esta temperatura se mantiene más o menos constante dependiendo del área donde estemos, por un determinado tiempo o, vamos a decir, un determinado volumen. La temperatura, así como la vemos, empieza a mantenerse constante. ¿Pero qué está pasando con el gráfico de abajo, con la saturación? La saturación. Estamos hablando siempre de saturación de petróleo. En este punto, básicamente, se ha reducido bastante. O sea que en ese momento no vamos a tener mucho petróleo, vamos a decir, en esa zona, por explicarlo un poquito más, en forma más simple. Si vamos al siguiente punto, que aquí se le llama una zona de la área de solvente, vemos, como habíamos visto en el caso anterior, es una zona donde la temperatura empieza a disminuir, hay condensación y existen muchas, hay mucha mezcla, vamos a decir, dentro de lo que pasa dentro de ese sistema de dos pozos. Porque en este caso estamos analizando dos pozos cuando medimos esto, o cuando hacemos un seguimiento a esto. Y luego vamos a ver cómo podemos conseguir estos valores. La saturación, aquí, va aumentando, pero no aumenta en forma muy considerable, porque seguimos empujando, vamos a decir, el petróleo hacia el pozo productor. Luego vamos a la próxima zona. Vemos, la temperatura sigue bajando. Entonces, entramos a la zona del petróleo que se ha movido, pero queda el agua. Vapor, agua, etcétera, lo que esté. Estamos empujando el petróleo. Pero aquí, ya la saturación va aumentando. ¿Por qué? Porque no podemos empujarlo en forma lineal. Vamos a empezar a empujar de a poco. Hemos visto en el anterior gráfico que hacia arriba había más vapor y condensado y agua, etcétera, y abajo petróleo. Pero esta zona, teóricamente, es una mezcla de ambos. Seguimos avanzando y vemos que aquí hay una zona, básicamente, de petróleo, vamos a decir algo así. Aquí se ve muy bonito. La temperatura ha ido bajando, ha ido bajando, pero la saturación ha ido aumentando. Y quiere decir que estamos cumpliendo, más o menos, con lo que hemos dicho de definición. Es como barrer el petróleo, empujar el petróleo de este pozo productor al pozo, perdón, de este pozo inyector al pozo productor. Entonces, aquí la temperatura ya ha bajado bastante, pero la saturación aumentó bastante. Cerca del pozo productor vamos a tener una zona donde vamos a tener mezcla entre el fluido que quedaba en forma original y lo que nosotros estamos empujando. Por lo tanto, vamos a poder, por acá, empezar a producir. Y cuando empecemos a producir, vamos a producir a una temperatura relativamente menor a la que hemos empezado este proceso. O sea, que aquí vamos a tener una temperatura y aquí vamos a tener otra, que lógicamente este es mucho menor. Y lo mismo vamos a pasar con la saturación, que vamos a empezar de una saturación baja y vamos a ir a saturaciones altas cerca del punto de producción y esto va a ir variando porque no van a ser dos pozos que vamos a estar trabajando, van a ser muchos pozos con los cuales van a estar trabajando. Esta parte es importante visualizar y esto, si tuviéramos una arena y condiciones más o menos uniformes, esto más o menos sucedería. Pero vamos a ver que en la realidad no siempre sucede eso. Si nosotros analizamos ahora un poquito más lo que está pasando, o sea, si analizamos el caso que hemos visto hace un momentico, habíamos visto que teníamos un pozo inyector y luego teníamos un pozo productor. Si empezamos a verlo acá, este es un caso más o menos ideal porque lo estamos dibujando, nosotros queremos que pase así. Un punto que empezamos aquí a añadir a todo este proceso es este pocito que está aquí en el medio. Se llama pozo de observación. Si nosotros logramos medir lo que está pasando aquí abajo, principalmente con temperatura, vamos a tener una idea de cómo se está moviendo la temperatura o el calor desde el momento en que hemos empezado a inyectar hasta ese punto y cómo vamos a medir lo que nos está pasando en el pozo productor. Vamos a tener una idea completa de lo que está pasando entre los dos pozos. Esto está muy bonito, pero en la realidad, en la realidad y dependiendo de los, lógicamente, de cada tipo de yacimiento, esto que está en la derecha es lo que realmente pasa. vemos que aquí tenemos un pozo inyector, aquí tenemos un pozo productor y este pozo de observación en el medio. Pero este pozo inyector no solamente va a estar afectando a este pozo, también va a estar comunicado con otros pozos. En este caso particular tenemos aquí otro pozo inyector, perdón, productor y luego por acá otro pozo inyector. Entonces, esto es una mezcla de flujos en arenas, en uno va a estar más vapor, otro va a estar más petróleo, otro va a estar más agua, pero no vamos a decir que va a ser como esto, pero va a ser algo parecido, va a ser algo uniforme uniforme y conforme tengamos mejor conocimiento del yacimiento, lógicamente vamos a tener mejor entendimiento de lo que pasa entre un pozo y otro y además entre todos los pozos que estén influenciados por la inyección de vapor. Y ahora vamos a poder medirlo porque vamos a estar colocando pozos y eso nos va a ayudar a visualizar lo que pasa en el yacimiento y cómo se mueve el calor, vamos a poder medir producción, etcétera, etcétera. Ahora vemos lo que pasó en ese campo que les mencioné, en ese campo de Indonesia, cómo afectó la inyección continua de vapor que también se llama steam flow cuando vean esa SF es simplemente los términos en inglés del mismo proceso. Si analizamos este campo vemos que empezó el color oscuro es antes de la inyección de vapor. Una vez que se empezó la inyección de vapor en este campo empezó a subir como pueden ver en forma muy importante en los años 80 entre 80 al 90 el incremento fue bastante importante y llegó a producir este campo en sus buenos momentos cerca de 300.000 bariles de petróleo por día. Si analizamos lo que producía en su condición base vemos que este incremento es algo muy grande algo muy importante que justifica y justificó grandes inversiones. cuando hablamos de este tipo de proyectos vamos a ver que las inversiones son grandes por lo tanto debemos tener mucho más cuidado que lo que tenemos con la inyección cíclica ya que la inyección cíclica trabajamos en un pozo hacemos nos sale bien o nos salga mal nos salimos y listo. En esto tenemos que comprometer recursos para poder hacer todo esto lo que estamos hablando. Esta primera parte es para explicarles más o menos darles la primera idea de lo que corresponde al proceso de los proyectos de inyección continua de vapor. Entonces pasamos al siguiente punto que por ejemplo en el cíclico poníamos una caldera estaba junto al pozo producíamos el vapor podía tener un porcentaje bueno o regular lo que sea y más nada pero en estos campos de inyección continua de vapor las pérdidas en superficie en superficie cuánto sale del generador cuánto perdemos en las líneas de superficie es muy importante ya que cada pozo va a estar colocado a una determinada distancia del generador no va a haber algo que esté cerca pero del pozo van a tener distancias bastante grandes ya les mencioné que la actividad en superficie en estos campos básicamente es muy fuerte y se tiene que pensar que la superficie donde esté esto va a ser no utilizable para otras cosas lógicamente en esta parte nosotros como ingeniería de completamiento no tenemos mucho que ver pero si nos interesa conocer lo que pasa porque nos interesa saber cuánto de vapor vamos a estar inyectando aquí en cabeza del pozo porque ese va a ser uno de los puntos que nos va a interesar medirlo vamos a decir todo el tiempo en el subsuelo tenemos unas pérdidas en este caso particular dicen 15% pero estos valores van a variar en cada proyecto de forma muy clara y dependiendo este valor va a depender como lo vemos acá vemos acá que tenemos un elemento sellante que normalmente lo conocemos como un empaque por lo tanto esto está siendo dirigido el vapor directamente a la formación no estamos llevando el vapor hacia el espacio solar por lo tanto las pérdidas son relativamente vamos a decir no muy grandes pero ya hemos hablado que ese es el objetivo de la ingeniería de completamiento para esta actividad hacer que perdamos lo menos posible y los efectos de este vapor no nos afecten a los otros componentes que tenemos dentro del post uno de los puntos tenemos acá que el empaque es uno que nos ayuda mucho y el otro es el hecho de utilizar en este caso particular le llamamos un material aislante en la tubería de inyección ¿qué nos hace ese material aislante? nos impide la pérdida no nos perdón no nos impide nos reduce la pérdida de calor hacia en forma radia hacia los espacios anulares hacia el casing o tubería de revestimiento y cemento formaciones etcétera nosotros sobre este punto vamos a tener cierto control porque si yo soy el que estoy decidiendo yo puedo decir yo utilizo este tipo de tubo que tiene esta herramienta o puedo decir no no utilizo porque este es muy caro entonces eso va a empezar a influenciar en cómo vamos a diseñar los completamientos y vamos a ver cómo vamos a hacer para reducir estas pérdidas o si no las reducimos bueno vivir con las condiciones para las cuales hayamos diseñado este pozo o los pozos del proyecto con esos dos puntos tenemos una idea de lo que queremos hacer el otro punto que es importante tal vez más que en los otros casos debido a un concepto que vamos a empezar a introducir y que ya lo hemos mencionado pero que en este caso se va haciendo cada vez más importante integridad integridad y control de pozos por el hecho de que antes teníamos en cíclico teníamos un pozo teníamos un volumen de vapor nosotros parábamos ese volumen de vapor vamos a decir que era relativamente fácil de manejar aunque es peligroso y todo lo demás pero ¿por qué? porque vamos a esperar que vaya enfriando vamos a producirlo y después si nos salimos ahí se acabó el problema pero acá no entonces volvemos a utilizar el concepto o la definición de la integridad de pozos porque esto vamos a utilizar mucho en todo lo que hagamos ya habíamos dicho que es la contención prevención de escape de fluidos tanto a formaciones subterráneas como a superficie o el lecho marino la aplicación de soluciones técnicas operacionales y organizacionales para reducir el riesgo de liberación incontrolada de fluidos de formación durante todo el ciclo de vida del pozo para este caso es mucho más importante que todos los otros por el hecho de que de que el vapor el vapor si nosotros tenemos pozos y están muy bien controlados todos realmente va a ser uniforme y no va a haber complicaciones muy grandes pero vamos a ver que en realidad así como unos pueden diseñar unos cursos muy seguros y muy fáciles de controlar los volúmenes que manejamos vamos a ver que hay otros que no no diseñan con ese criterio en menos hemos visto al comienzo cuando mostramos esa figura del footprint que hay en ese campo que les mostré son como 6 o 8 mil pozos o sea están distribuidos en una superficie muy grande todo ese vapor que es un volumen sumamente grande está también afectando a todo lo que va desde la formación desde la superficie hasta la formación donde estaría semejando entonces este efecto que aquí les estoy mostrando es muy común verlo en este tipo de campos que quiere decir que hay una liberación lógicamente no controlada de vapor en superficie que es lo que está pasando que nos dice esto nos dice que el vapor en lugar de ir a hacer el trabajo que nosotros queremos que lo haga en forma exclusiva no se va a ir por otros lados y va a llegar en ciertos momentos a la superficie y en este caso particular estamos viendo que eso pasó en un pozo y teníamos por ahí cerquita otros pozos por los cuales estamos haciendo inyección será de esos pozos o de otros etcétera no lo sabemos pero pero debemos entender de que esto nos puede pasar en cualquier momento y va a estar el vapor pasando va a estar prácticamente vamos a decir en todas las formaciones desde el fondo hasta la superficie cuanto mejor el control lo tengamos lógicamente lo vamos a aislar un poquito mejor ya hemos analizado estos estos de estos coditos que les voy a mostrar pero son importantes verlos porque dentro de los pozos por ejemplo en este caso tenemos vapor tenemos agua a unas condiciones y se van cambiando y vamos a ir viendo que va a ir cambiando de condición de vapor a líquido líquido a vapor etcétera en función de las presiones y temperaturas esos valores esos cambios que van a suceder de lo que pasa dentro de los pozos son los que nos van a ayudar a determinar qué debemos hacer cuando tenemos problemas de control de pozos o de integridad este es el ejemplo que ya les he mostrado en todos los casos que si nosotros mantenemos en este caso un recipiente que podemos hablar tubería de producción revestimiento espacios entre los cementos etcétera cuando aumentamos la temperatura y no tiene donde irse aumenta la presión en forma muy drástica y si nosotros abrimos esa lorbolita que la tenemos cerrada ya hemos visto esto bajo las condiciones que hemos dicho el volumen de vapor que va a cambiar de este recipiente al medio ambiente es muy grande o sea que para tener un globo se requiere con poca agua vamos a tener una de estas condiciones y va a ser bastante complicado lógicamente que esto varía de acuerdo a las condiciones que tengamos en el en el pozo o en el yacimiento en ese momento esto se produce en este fenómeno que en algún momento ya lo he mostrado también que es un globo en este tipo de campos donde tenemos cantidades masivas de vapor en el subsuelo tenemos líquidos calientes y tenemos un montón de cosas una vez que sucede esto les puedo garantizar que no hay ninguna compañía operadora que esté preparada para manejar esto y deben llamar en forma inmediata a una compañía que se especialice en manejar este tipo de blowouts antes de que se complique mucho más entonces ya hemos hablado de que para poder hacer control de pozos en pozos de inyección especialmente continuo de vapor tenemos utilizamos lógicamente fórmulas computadoras etcétera pero esta es una representación que se llama de la tabla de vapor el cual nos muestra una curva de equilibrio que esto lo vamos a tener prácticamente para todos los casos para nosotros si nosotros necesitamos hacer un trabajo de intervención en un pozo de estos que estaba o que está sujeto a inyección continua de vapor lógicamente para poder controlarlo tenemos que controlarlo con líquido no con vapor porque el vapor si nosotros nos descuidamos explota y en este caso si también perdemos el control también va a explotar o sea si en este ejemplo vemos vemos que si tenemos vapor a 400 grados Fahrenheit y dependiendo del fluido que nosotros vayamos a utilizar vamos a necesitar una columna mínima para poder controlar ese pozo y mantener el fluido en fase líquida en este caso particular vemos que necesitamos una columna de 350 pies considerando que estamos trabajando con un con un un lodo de 13 grados de 13 libras por la parte entonces esto se utiliza para hacer control de pozos en inyección de vapor ahora nos vamos a ir los efectos que pasa con la cero o el acero pero hemos visto en los otros casos que hemos tenido los cierto tipo de efectos que nos han complicado los pozos en estos casos son mucho más complicados porque no va a ser un pozo y no va a ser una cuestión solamente por un determinado tiempo va a ser durante bastante tiempo entonces el efecto principal que vamos a considerar nosotros así a primera vista a primera vista es cuando hacemos variamos la temperatura o aumentamos la temperatura vamos a tener cambios de longitud y cambios en la tensión si no hay posibilidad de moverse uno de los puntos que también me gusta hablar aquí es que las formaciones nos van a estar al estar sujetas altas temperaturas las formaciones van a tratar de expandirse o contraerse o comprimirse de acuerdo a la situación eso le pasa a los metales los elastómeros prácticamente reducen sus propiedades con la temperatura y luego si tenemos esto y los aceros o sea materiales los metales están sujetos a estos cambios esto es muy común verlo me gustan estos gráficos porque te muestran que en realidad algo que uno se imagina ah no que va a pasar esto pasa todos los días en muchos de los campos donde estamos sujetos a inyección de los pocos y para hacer diseños para controlar como manejamos los aceros o los metales cuando vamos a diseñar tuberías de cualquier tipo principalmente de revestimiento hemos estado hablando de este tema que si analizamos este gráfico tenemos dos zonas una zona que está que los esfuerzos y las deformaciones están en una zona donde una vez que se pierde el esfuerzo también se pierde la deformación por lo tanto a esta zona le llamamos una zona elástica y es en esta zona que se diseñan prácticamente todos los pozos en condiciones normales o sea no de inyección de vapor ¿qué es lo que pasa? en inyección de vapor vamos a ver que estos valores vamos a tener que pasarlos y vamos a tener que irnos a la zona que le vamos a llamar zona plástica entonces esta variación por decir algo de materiales algunos materiales tienen una zona plástica bastante amplia otras otras tienen una zona plástica relativamente reducida pero preferiblemente los aceros son un poquito más suaves donde pueden tener este valor un poco más grande si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con tuberías expandibles en el diseño de este tipo de tuberías que están sometidas a efectos grandes de cambios de temperatura se trabaja principalmente principalmente en esta zona plástica porque nos interesa cuando estamos haciendo o sea materiales expandibles nos interesa que una vez que hagamos el cambio se mantenga en esa condición y mantenga las mejores propiedades posibles en esa situación entonces ya hemos visto que tenemos que diseñarlo planeando esto no queremos trabajar en esta área no queremos trabajar y vamos a ver que en realidad uno de los objetivos de los diseños de los completamientos es evitar llegar a estos valores de esfuerzo porque estos cambios dependiendo de la situación van a hacer que se nos presenten problemas bastante serios por ejemplo este es uno de los problemas que se nos presenta si en los espacios anulares por cualquier razón no hemos tenido un buen control de todos los factores que nos están afectando los revestimientos se nos van a arruinar reventar va a pasar cualquier cosa colapsar estallar lo que sea lo que sea y vamos a ver que ese efecto si nosotros no lo hemos considerado bien durante el diseño porque existe mucho en muchas partes y eso ustedes lo van a aprender a ver si es que están o sea llegan a trabajar en esta área vamos a ver que dependiendo de por ejemplo yo si yo tengo que hacer trato de evitar llegar a una situación como esta haciendo un mejor diseño pero muchos van a tratar en algo no muchos a una cantidad va a tratar de reducir el costo inicial de las completaciones entonces si tratamos de reducir el costo inicial y no hacemos o no colocamos las provisiones para reducir estos efectos al tener problemas con la tubería de revestimiento entonces llegamos a una situación parecida a esta este es un caso real no voy a mencionar lógicamente ni dónde ni cómo etc pero hubo fallas fallas como pueden ver en estos dos dibujitos que están por acá la tubería se colapsa completamente el revestimiento se revienta etc y que hace que nos crea esto nos crea que una condición en la cual tenemos que abandonar el pozo o sea por el hecho de no haber tenido un buen control de esos valores de esos esfuerzos debidos a la temperatura perdemos un pozo perdemos un pozo suponiendo que esto pasó por no haber tenido un mejor diseño y el diseño A haya costado 10 y el B 15 por ahorrarnos 5 resulta que perdemos completamente el pozo lo cual al final tiene un costo mucho muy alto lógicamente y no es nada agradable abandonar un pozo por antes de producirlo cuando le corresponde sí podemos abandonarlo entonces lo que está pasando dentro del pozo también las temperaturas nos están afectando a los cabezales en los cabezales ya mencionamos antes hay dos condiciones que nos gustaría tener hay más pero mínimo es que todos los materiales diseñados metales o sea aceros o lo que corresponda de acuerdo a la condición y también elastómeros que vayan o elementos sellantes que vayan deben estar diseñados para las máximas condiciones que vamos a tener dentro del pozo y un punto importante una vez que se ha hecho esto que permita la expansión térmica del revestimiento ¿qué quiere decir? que si en el pozo por ejemplo el caso anterior hay problema con la con el revestimiento el revestimiento pueda moverse y para y no llegar a reventar por lo cual el pozo tenga que el cabezal en realidad moverse ya que eso es una resultante de varias fuerzas que ocurren dentro del pozo en los cuales tanto los aceros y los cementos van a tener una función muy crítica y los cabezales que se hagan para este tipo de situaciones van a tener unos accesorios vamos a decir que van a poder moverse cuando haya esta posibilidad de expandir o sea de tal forma que eso va a compensar el efecto que puede haber en los revestimientos para no vamos a decir romperse y crear una situación mucho más complicada cuando hacemos una cementación de un revestimiento tratamos en lo posible lógicamente que la que la cementación sea muy uniforme y que todo este espacio entre el revestimiento y la formación esté completamente lleno de cemento porque esos cementos van a estar expuestos a condiciones de altas cargas compresivas cuando está caliente y altas cargas tensionales cuando esté en frío entonces el efecto de los cementos de hacer una buena cementación eso es algo muy crítico es algo muy crítico porque los cementos van a ser diseñados un poco diferente al cemento tradicional uno de los puntos si analizamos lo que queremos conseguir generalmente estamos hablando de cementos que van a tener propiedades flexibles y resistentes lógicamente a todas las condiciones y esfuerzos que nos se nos presentan para cumplir este requisito de ser flexibles y también resistentes los que hacen los cementos o venden los cementos o recomiendan los cementos tienen sus aditivos o sus fórmulas que les permiten controlar eso operacionalmente nosotros esto tenemos que hacerlo en forma muy bien hecha o sea que debemos remover el lodo que había en el espacio anular completamente y en una forma eficiente cosa que cuando coloquemos un cemento puede distribuirse en una esa parte nosotros la podemos controlar porque va a ser una parte para aquí el cemento va a estar en función de qué cemento utilicemos a quién le compremos cuáles sean las propiedades de esos cementos qué productos o aditivos utilizan que eso normalmente vamos a tener que estudiarlo antes de correr o comprar estos cimentos antes de utilizarlo en inyección continua la inyección perdón la exposición de los cementos es a largo plazo los efectos son críticos al comienzo porque vamos a hacer un cambio en forma relativamente rápida pero van aumentando con el tiempo primero por la exposición y segundo porque vamos a tener en la mayor parte y eso nos pasa en toda la industria vamos a tener que hacer intervenciones cuando hacemos intervención en pozos por eso les mostraba esa tabla la tabla de vapor que es lo que pasa en el pozo cuando vamos a hacer una intervención en un pozo que está sometido a inyección de vapor ya sea inyección o producción lo que sea que haya expuesto a altas temperaturas para controlarlo con qué lo vamos a controlar con agua generalmente o un lodo eso es líquido y está frío entonces hay un cambio cuando eso sucede de condiciones de las cuales he estado operando a ese cambio que en ese momento pueden suceder y suceden cambios muy fuertes y crean condiciones que prácticamente destruyen los pozos y conforme avancemos podemos ir viendo el por qué aquí voy a mostrarles un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando falla debido a mala la cementación por qué les mostré esas figuritas donde teníamos ambientes cerrados y qué pasa con las presiones cuando tenemos fluidos y los calentados por ejemplo en este gráfico vemos que cuando haríamos la cementación estaría en forma recta este revestimiento cuando está esta línea punteadita nos muestran cómo debería estar el cemento completamente en estas áreas qué es lo que pasa si tenemos mala cementación por una u otra razón no vamos a decir no vamos a entrar a los detalles de ver cuáles fueron las causas para cada caso en particular porque cada caso puede ser un como decir un pequeño mundo aparto pero resulta que tenemos un espacio que no estaba o no tenía cemento entonces tenemos ahí un fluido vamos a suponer que sea agua o líquido puede ser petróleo lo que sea en ese espacio al aumentar la temperatura como en ese espacio cerrado que lo teníamos antes empieza a subir la presión en forma muy muy rápida y cuando sube esa presión empieza a tener el efecto en el revestimiento que estaba lógicamente sin cemento en este caso en particular que es lo que pasó se formó un buckling o sea el pandeo al haberse formado este pandeo esta es una forma débil dependiendo de cuánto cómo ha sucedido eso si ha sido un poquito o ha sido mucho etcétera básicamente este revestimiento puede arruinarse completamente y colapsar entonces este es un caso de un pozo en el cual colapsó y qué es lo que se tuvo que hacer abandonar el pozo eso ya vemos que al igual que cuando diseñamos aceros o sea revestimiento o tuería lo mismo cuando diseñamos cementos si estos no están bien colocados y aguantan las condiciones que tengamos esto se nos puede presentar en cualquier momento entonces ya tenemos dos pozos abandonados uno por tubería de revestimiento no sé no voy a decir que fue mal diseñada o no pero ha fallado y aquí debido a malas cementas también ha fallado y hemos tenido que abandonar lastimosamente estas cosas cuando tenemos miles de pozos suceden muy continuamente los porcentajes de problemas que hay es bastante alto en este tipo de operación y especialmente cuanto menos o menor vamos a decir diseños de menor calidad hagamos las posibilidades de tener esto son mucho mayores porque por ejemplo hablando de cemento una compañía cualquiera puede decir este mi cemento cumple estas funciones o va a estar sometido a esto y así se va a comportar pero mientras no lo hayamos probado no necesariamente puede ser cierto hay otras que pueden tener mejor no voy a nombrar nombres de nadie ok hasta el momento hemos visto todas las cosas que nosotros necesitamos analizar o ver para asegurarnos de lo que vayamos a hacer este bien hecho y no entremos a estas condiciones en las cuales tengamos que abandonar vamos a tener que abandonar muchos y ya lo van a ver el porqué entonces ahora entramos a los requerimientos técnicos necesarios para diseñar en inyección continua o estimular de vapor y vamos a empezar analizando al igual que en todo tipo de diseño nosotros tenemos que entender primero ¿se acuerdan la definición? debemos conocer el yacimiento en detalle esto incluye todas las propiedades de la roca fluidos de espesores heterogeneidad saturación presiones temperatura y todo lo demás eso si nosotros no conocemos los yacimientos es muy difícil que vayamos a tener éxito en un proyecto de inyección continua de vapor o sea que debemos saber con anticipación cuánto cuál es el volumen de petróleo en aviación ¿qué quiere decir? debemos conocer la saturación cuánto petróleo tenemos vamos a decir por área por como le queramos llamar por ejemplo vimos en el caso de ese campo en Indonesia cuando les mostré el dibujo de cómo cambió la producción quiere decir que ahí se conocía cuando se hizo ese proyecto que el volumen era grande en el yacinia por lo tanto justificó todo lo que se tenía que hacer justificó todo lo que tenía que hacer y vimos los resultados cómo se mide principalmente los resultados en función de producción debemos verificar con anterioridad de hacer un proyecto si algunos pozos viejos pueden utilizarse porque en muchos de los casos estos campos ya estaban expuestos en algunas veces a inyección cíclica o a producción en frío pero debemos verificar principalmente para poder utilizarlos como pozos productores porque vamos a ver que en pozos productores las condiciones de esfuerzos debido a la temperatura hemos visto en ese ejemplo donde vemos cómo cambia la temperatura entre un pozo inyector y uno productor en el inyector vamos a decir que tiene 100 y cuando llega al pozo va a estar como en 50 en el productor lo quiero decir que los productores van a estar sometidos a menores esfuerzos eso debemos saberlo anticipadamente si podemos o no podemos hemos hablado también cuáles son nuestros requerimientos de agua y combustible es muy diferente utilizar agua para inyectar o trabajar con un pozo a utilizar agua o combustibles para trabajar con vamos a decir 100 500 1000 o 10.000 pozos porque vamos a tener que tener una algo que nos permita obtener eso todo el tiempo y otro punto que empezamos ahora a mencionar es que ahora los pozos no los podemos poner donde simplemente simplemente por gusto en el caso de inyección cíclica era relativamente simple pero ahora no debido a que tenemos que distribuir todos los pozos inyectores productores de observación de acuerdo a lo que creamos o lo que sepamos que está pasando en el yacimiento entonces ese es lo próximo que tenemos que preocuparnos ya más o menos tenemos una idea de todas las condiciones ahora tenemos que ponernos cómo vamos a distribuir los pozos entonces ahí debemos que entrar a ver patrones cómo se va a manejar eso y al mismo tiempo debemos poder estimar todos los parámetros que estén a nuestro alcance vamos a ver presiones temperaturas todo lo que nosotros podamos medir medirlo no sólo en los pozos que estemos inyectando o produciendo va a ser muy importante conforme vamos analizando en los pozos de observación porque los pozos de observación son los que nos van a dar una idea de dónde está la donde se está moviendo vamos a decir por dónde se está moviendo el calor le está llegando a una arena que nosotros queríamos está llegando a una zona superior e inferior con todo lo que necesitemos saber eso nos va a ayudar mucho en la identificación vamos a decir de cómo está yendo el proyecto para analizar el proyecto en forma general tenemos que medir y no siempre vamos a poder medirlo en los pozos inyectores productores va a ser más fácil pero están los pozos tanto inyectores como productores están a grandes distancias entonces tenemos que tener pozos observadores que nos digan cuál es el movimiento digamos de todo lo que está pasando dentro del pozo una forma común si vemos acá acá tenemos cuatro pozos en este caso son cuatro inyectores y un productor en el medio lógicamente la dirección del flujo está yendo en esta forma pero si nosotros analizaríamos este pozo inyector probablemente está topando con otros pozos productores no sólo con este hay una pregunta de Mario Raúl dice cuál es el espaciamiento normal en proyectos de inyección continua de vapor en realidad en realidad no hay un estamos entre pozo productor e inyector correcto Ingeniero Mario Raúl que si quiere puede abrir el micrófono y hacer la pregunta de todos modos mientras Ingeniero buenas tardes cómo le va muy bien gracias muy bien dime tú me decías la distancia entre pozo inyector digamos en productores e inyectores en lo normal digamos pues lógicamente que cada que cada proyecto tiene sus propias individualidades pero digamos a grosso modo cuál sería ese espaciamiento si nosotros analizamos si vemos el espaciamiento se acuerdan cuando vimos el primer ejemplo de lo que hablamos del footprint en un de un campo cómo están distribuidos los pozos los espacios entre pozo y pozo son muy pequeños porque hay en una determinada área pero lógicamente para eso los yacimientos tienen que ser muy buenos los espaciamientos son tan pequeños que puede haber distancias básicamente vamos a decir entre 50 a 60 metros relativamente normal pero muchas veces están unos pegados con el otro no necesariamente vamos a estar inyectando en la misma arena o la misma profundidad pero esto es una como una como se llama una telaraña donde se empieza vamos a decir con unos espacios que uno crea que son buenos pero conforme va avanzando el tiempo se van haciendo pozos sin fil se van haciendo una serie de cosas y al final sucede lo que vimos en ese campo miles de pozos en una determinada área donde el control que originalmente se tenía de poner un espaciamiento se pierde porque muchos de estos yacimientos empiezan a fracturar y empiezan a pasar un montón de cosas con lo cual pasan muchas variaciones vamos a decir del plan original en este en este por ejemplo en esta distribución que vemos acá de unos pozos si analizamos la distancia aquí estamos hablando de 324 metros en una dirección y 312 metros en la otra donde hay una cantidad de pozos si analizamos eso y podríamos poner una escala vamos a ver que estos rojos son pozos observadores los verdes son productores y estos son inyectores más o menos si pudiéramos medir para este caso en particular estaríamos hablando más o menos de unos 50 60 metros o sea eso es muy muy variable muy variable y si cuanto más o sea tengamos menor cantidad de petróleo en alecimiento este espaciamiento no es tan crítico lo podemos poner más alejado ya les voy a mostrar un par de casas donde se ponen pozos en una determinada área tantos un determinado número pero esto como referencia vamos a decir 30 40 50 hasta 100 metros se pueden colocar hay que estudiar cada caso en particular ok entonces vemos que tenemos que orientarlos en alguna forma y así es como se empiezan los proyectos pero conforme vaya pasando el tiempo esto va a ir variando y se va a ir extendiendo más inyectores menos menos productores o más productores o más observadores dependiendo de cómo se vaya desarrollando el proyecto uno de los puntos para entender un poquito mejor esto y seguir analizando cómo se tiene éxito en este tipo de proyecto estamos hablando del espesor de las arenas y la continuidad porque tiene que haber una combinación de ambos porque si tenemos como aquí lo dice no voy a leer exactamente pero si tenemos una una arena que sea muy con poco espesor vamos a decir las posibilidades de pérdidas de calor van a ser grandes y probablemente y probablemente el mismo calor no va a lograr hacer el trabajo que quisiéramos y producir la cantidad que quisiéramos si vamos al revés y consideramos espacios perdón espesores muy grandes va a ser difícil determinar si realmente hay continuidad en esas arenas cuando uno pregunta en un determinado lugar o en un determinado campo cuando se va a empezar un proyecto como les dije tenemos que entender la parte del yacimiento primero pero la tendencia normal es decir que estas arenas son más o menos cuantitas o sea que podemos hacer el proyecto y vamos a estar cumpliendo lo que queramos y los espesores van a ser tanto pero todo eso lo tenemos medido en la mayor parte de los casos basados en registros los registros tienen solamente perdón un área de influencia por fuera del post entonces determinar eso no es muy fácil y voy a poner aquí un ejemplo que ya les he mostrado antes en algún momento que por ejemplo en este caso ¿cuál sería la forma más fácil de ver que tengamos un espesor determinado y una continuidad en esa arena? Es perforar un pozo horizontal y lógicamente medir cuáles son los valores y en este caso si medimos en función de la resistividad vemos que perdón aquí todo esto más o menos parece continuo y lo mismo por los Bayer-Gammer también parece continuo vemos ¿qué tal? muy bonito tenemos continuidad tenemos unos espesores más o menos controlados y el pozo nos produce una cantidad de barriles una vez que lo hemos puesto en producción ¿qué pasa? que eso utilizamos uno dos o tres pozos o empezamos a poner en producción y vemos que pozos vienen de pronto con mil barriles de petróleo por decir uno entonces hacemos todo el proyecto vamos a empezar produciendo mil barriles o sea que para producir mil barriles voy a necesitar cien pozos el plan está de los gastos y todo eso y resulta que vamos al próximo pozo y ya en lugar de producir mil barriles nos produce mucho menos que ese valor y estamos hablando de un pozo horizontal muy similar en la misma área pero si vemos acá prácticamente no tenemos continuidad lógicamente los valores de producción no van a ser los mismos el movimiento de los fluidos no van a ser los mismos por lo tanto el proyecto se viene para abajo porque ya no vamos a producir lo que entonces el poder definir así sin antes haber estudiado bastante y tener ejemplos y todo lo demás registros y hacer lo mejor que se pueda con mediciones y en este tipo de pozos cuando estamos analizando eso por eso nos ayuda mucho los pozos observadores porque con los pozos observadores vamos a estar viendo donde está moviéndose la temperatura y en muchos casos la presión sin que nos afecte vamos a decir al proyecto en sí y aprendiendo porque conforme vayamos avanzando en el proyecto vamos a ir aprendiendo aprendiendo lo que en realidad nos está pasando en ese campo y lastimosamente si hubiéramos planeado como este que está aquí abajo y nos sale como el de arriba prácticamente nos sacamos la lotería pero si planeamos en base a este y nos sale como aquí abajo lógicamente el proyecto no va a ser el mismo y probablemente no justifique en un determinado tiempo esos puntos tenemos que tenerlos muy muy en cuenta cuando estamos trabajando en inyección continua de vapor o steamflat que le llaman ahora vamos a empezar ya hemos visto prácticamente casi todo lo que nos afecta hemos visto los yacimientos hemos visto en superficie hemos visto el pozo donde nosotros tenemos el control vamos a decir como ingeniería de completamiento es en el pozo vamos a utilizar lógicamente la información cuanto mejor información tengamos sobre el yacimiento y producción vamos a poder diseñar vamos a decir mejores cosas entonces ahora vamos a entrar directamente a esa parte donde vamos a ver cómo podemos hacer qué cosas nos van a afectar más o nos van a afectar menos en en el diseño de este tipo de pozos entonces empezamos viendo otro dibujito que nos muestra más o menos lo mismo parecido al que habíamos visto antes y esto es cómo se distribuyen los fluidos en la inyección continua aquí vemos que tenemos un pozo inyector tenemos las calderas esto aquí está cerca pero como hemos visto al comienzo esto no está cerca habrá algún pozo que va a estar relativamente cerca pero la mayor parte van a estar lejos entonces el control de toda superficie aunque no nos corresponde pero a nosotros nos interesa saber porque debemos medir y vamos a medir cuánto nos llega a la cabeza del pozo antes de la inyección o cuando estamos inyectados luego tenemos esta parte que si nosotros vamos a poder controlar si es una sola arena una sola arena que parece más o menos bonita que está en este caso más o menos uniforme como hemos hablado en el caso anterior tenemos unos frentes en el cual tenemos el vapor y el agua condensada tenemos el agua caliente tenemos el banco de petróleo y tenemos la zona que es de agua y petróleo que está muy cerca o muy próxima a las condiciones del pozo productor lógicamente esto nosotros vamos a ir moviendo empujando en tal forma que poco a poco esta temperatura va a ir aumentando también esto es en caso de que no tengamos ningún problema ningún problema entre el pozo inyectado y el pozo productor y se vea todo bonito que hemos dicho cuando vamos a hacer un diseño nosotros cuando vamos a hacer un diseño y queremos hacer que ese diseño esté en función del concepto original que hemos puesto al comienzo de lo que es la ingeniería de completamente vemos que tenemos que al igual que en todo el tiempo nosotros tenemos que diseñar en función del ciclo de vida del pozo y al final no va a ser no solo del pozo va a ser de todo el campo y demás cosas una vez que se ha planeado se ha diseñado tenemos que pensar que el pozo que hagamos debe cumplir muchas condiciones para poder llegar al punto de operación en forma buena vamos a decir o eficiente el diseño que hacemos nos interesa que sea tan bueno que durante la operación produzca la mayor cantidad de petróleo posible mientras dure la operación sin tener problemas reducir el número de intervenciones y les voy a mostrar un ejemplo vamos a ver que en el caso de las intervenciones cuando el proyecto está más avanzado prácticamente todas las áreas están influenciadas por el calor del vapor por lo tanto las intervenciones en estas áreas muchas veces son más complicadas que perforar un pozo nuevo pero perforar pozos nuevos como hemos visto hay tan hay muy poco espacio en superficie como para poder seguir perforando entonces estamos en un juego que tenemos que hacer un buen pozo producir lo más que podamos reducir las intervenciones y no llegar al punto de abandonar el pozo de todos modos si hemos hecho todo este ciclo y hemos obtenido la producción que queramos estamos cumpliendo con la definición que originalmente mencionamos y el pozo lo vamos a tener que abandonar pero por que ha cumplido vamos a decir su vida útil y al abandonarlo ya no nos va generar mayores problemas porque el pozo ha funcionado bien pero en la inyección continua de vapor en los grandes proyectos esto lastimosamente no sucede no sucede porque tenemos que hacer muchas intervenciones porque vamos a ir viendo que el el pozo por estar en una determinada área por estar a una determinada profundidad por no tener los controles adecuados en las formaciones etcétera vamos a tener que hacer intervenciones y el problema es que probablemente no vamos a poder volver a operarlo a producirlo y vamos a tener que abandonarlo no porque ha cumplido su vida sino simplemente que el pozo se arruinó mucho más antes de lo que hubiéramos querido entonces el abandono de estos pozos es un punto sumamente crítico en inyección continua de vapor es mucho más costoso que perforaron un nuevo pozo en este tipo de pozos en este tipo en estas áreas ya antes ya más o menos les mencioné que tenemos muchos pozos por arriba mucho vapor y hay mucha comunicación comunicación como hemos visto en ese pozo que aquí se presenta el pozo está comunicado y por algún lugar se viene y se nos presenta en superficie el vapor un punto muy crítico debido a toda la temperatura a toda la producción que le sacamos a estos campos a todo el vapor que inyectamos y demás cosas este efecto que les he mencionado de la subsidencia compactación expansión de las rocas como le podamos llamar en unos casos vamos a decir que sea en forma más o menos vertical o sea que va a llegar un momento en que la tubería se va a partir así como está en este caso una vez que el revestimiento se partió querer entrar a abandonar estos pozos es muy difícil es muy difícil porque las condiciones no nos permiten eso porque aquí si esta parte hemos logrado colocar cemento en alguna forma cuando coloquemos al esto estar comunicado con otras formaciones que pueden ser más el cemento se va a ir por otro lado y lo mismo en este caso de formación se nos puede venir por cualquier lado entonces y en este caso lo estamos viendo que está en posición vertical en muchos casos este movimiento también es lateral o sea que esta parte inferior que la vemos aquí alineada con la parte superior no va a ser el caso va a estar va a estar movido vamos a decir en forma lateral en esos casos el abandonar esos pozos el poder acceder a la zona inferior con cualquier herramienta es prácticamente prácticamente imposible por eso que es muy difícil y muy costoso el abandonar este tipo de pozos cuando están en problemas en ciertas áreas debido a por cualquier razón que no se manejo bien el calor el vapor etc llega a tal situación que no se puede planear las intervenciones se tiene que diseñar un pozo en el cual tengamos un revestimiento tengamos unas condiciones vamos a decir diámetros mayores para que me entiendan más o menos claro ¿qué pasa? ¿por qué ponemos diámetro mayor del que se necesite? en tal forma que para empezar podamos trabajar con una tubería de producción también un poquito más grande de lo que deberíamos usar regularmente ¿cuál es el objetivo de eso? y eso ha sido muy común y es muy común en áreas donde no se ha tenido buen control de los diseños ¿qué quiere decir? ¿cuál es el momento en que en su suelo haber subsidencia haber movimiento lateral haber movimientos de este tipo o condiciones hacen que el pozo esté produciendo bajo una condición en las cuales vamos a decir los revestimientos para estar más claros o tuberías tanto de inyección o de producción estén casi en equilibrio bajo las condiciones en que se está produciendo pero lógicamente si vamos a tener que intervenirlo quiere decir que o ha perdido producción o hay algún otro efecto que tengamos que resolver entonces se diseñan pozos pensando en que no vamos a sacar la tubería de de producción porque para poder sacar eso vamos a tener que hacer una intervención completa y utilizar básicamente fluidos fríos lo cual desequilibra lo que hasta ese momento íbamos haciendo y volver a tener acceso a esos pozos es prácticamente imposible entonces se llega al caso en que antes de hacer cualquier movimiento le bajamos una tubería dentro de la otra tubería para poder continuar produciendo y tener acceso a la formación y no crear esos cambios de condiciones que nos arruinen completamente el pozo entonces ya vemos ya vemos que en este tipo de situaciones cuando tenemos proyectos de inyección continua donde los pozos son gran número de gran número y las condiciones son muy variables si no hemos hecho un buen trabajo vamos a tener problemas problemas muy cerros y uno de los puntos críticos que parece que no sería tan importante el completamiento vamos a ver que es uno de los puntos más importantes en hacer estos pozos porque haciendo un buen diseño vamos a tener el control de todos los no de todos que va a ser bien difícil pero de una buena parte de los esfuerzos debido a condiciones de temperatura entonces cuando estamos haciendo el diseño cuando estamos haciendo el diseño vamos a ver que tenemos que tener estas cosas en mente porque estas cosas en la mayor parte de los casos cuando se van a hacer proyectos especialmente nuevos no se conoce no se sabe qué es lo que puede pasar porque si la experiencia es solamente cíclicos vamos a pensar que va a ser igual que los cíclicos no vamos a tener muchos problemas nuestras formaciones las controlamos etcétera pero conforme avanzamos se va complicando un poquito más pero esto ya lo hemos visto antes que es un punto bastante crítico para entender para entender un beneficio de eliminar o reducir la pérdida de calor en la tubería de inyección en este caso en particular si analizamos una tubería en este caso de dos ciertos casos una tubería normal y una tubería con como se llama tubería preaislada y esta es la variación del calor o la pérdida de calor en el pozo lógicamente vemos que la pérdida de calor con una tubería simple va a ser mucho mayor que si utilizamos una tubería preaislada entonces ese es el concepto que vamos a ir utilizando mientras diseñamos mientras diseñamos tenemos que ir pensando cómo vamos a reducir la pérdida de calor entonces si tenemos que ir planeando pensando en eso por ejemplo aquí vemos dos pozos diseñados que son más o menos en la esto es conclusión de una en la misma área entonces si estamos diseñando dos pozos y tenemos uno como en este lado que es básicamente una tubería de inyección que va a pasar con la temperatura el calor del vapor que estamos inyectando va a ir hacia la formación pero también va a ir al estación ola entonces cuando esto sucede por una u otra razón puede ser por un diseño como este o simplemente falla ese equipo entonces ¿qué pasa? vemos que todo este revestimiento va a estar sometido prácticamente casi a las mismas condiciones de la tubería de inyección los cementos tanto aquí abajo como aquí arriba van a estar sometidos a todos los esfuerzos que se deben a la mayor temperatura y si eso vamos haciéndolo en muchos pozos básicamente vamos a tener toda una área llena de vapor y a condiciones de alta temperatura probablemente revestimientos dañados y cementos dañados pero si vemos este otro pocito tiene ciertas condiciones que empiezan a ser lo mejor en este caso particular es un pozo que se está trabajando o que lo han diseñado para inyectar por dos arenas y tiene un empaque que aísla prácticamente el espacio anular por lo tanto la temperatura que va a ver aquí arriba va a haber una pérdida de calor de aquí hacia este anular y este revestimiento pero por no estar comunicado completamente con esta va a haber una pérdida y esta temperatura aquí no va a ser tan alta como en el caso que habíamos visto en este entonces es decisión antes de hacerlo como queremos que nuestros pozos funcionen bajo las condiciones que vamos a diseñar ese es nuestro trabajo tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible entendiendo lo que hemos hablado la vida del pozo la vida del campo la vida de todo el proyecto no solamente en un determinado momento entonces si nosotros vamos a ver acá una simulación vamos a hacer si me permite volver a la anterior la simulación esta simulación que vamos a ver vamos a hacer estamos asumiendo un pozo como este para que se imaginen de dónde estamos obteniendo los valores que vamos a ir obteniendo perdón la boca se seca cuando hablo mucho y yo no soy muy hablado entonces nos vemos vamos a al próximo y qué estamos analizando acá esta es una simulación de variación de temperatura en tubulares sin protección ni aislamiento que es ese posito anterior que lo hemos visto donde lo que inyectamos también se va a anular entonces qué es lo que tenemos en este gráfico por ejemplo estas son esta es la condición está la temperatura en ese momento no hay nada simplemente es el gradiente de formación la primera curva que vamos a ver esta es la línea roja que es la temperatura en la tubería de inyección fíjense qué pasa con esta con esta temperatura lógicamente estamos inyectando un valor vamos a decir de 500 y algo y a la profundidad de 1500 pies tenemos un determinado valor y luego continúa hacia abajo porque en este momento tenemos la otra temperatura que es la temperatura del revestimiento de producción o el liner en este caso en realidad se ve como que hay un cambio y vamos hacia el liner que vemos vemos lo que habíamos hablado en el caso anterior y aquí también tenemos el gráfico lógicamente de la el revestimiento de la superficie vemos que tanto tubería de producción y revestimiento tienen la misma temperatura cuando estamos inyectando nervios qué quiere decir que en este caso todo lo que diseñamos o todo el esfuerzo que tengamos debido a altas condiciones de temperatura van a estar afectando desde la superficie hasta el fondo si hemos hecho un diseño bajo esa situación tenemos que lidiar con estas condiciones todo el tiempo no vamos a tener algo mejor qué quiere decir que los vamos a decir que los aceros tienen que resistir si teníamos acá 500 y algo 550 o algo así los aceros van a tener que resistir a mucho más que eso los cementos van a tener que resistir mucho más que eso y eso va a ser todo el tiempo porque en el caso de pozos continuos estamos viendo que vamos a estar inyectando prácticamente todo el tiempo mientras el pozo pueda funcionar qué es lo que pasa en este caso que estamos haciendo la simulación estamos haciendo la inyección de vapor de 7000 no 3000 barriles equivalentes por 7 por 7 días si nosotros vamos y analizamos una simulación similar pero en este caso vamos a colocar un aislamiento parcial vamos a inyectar los mismos 3000 variables los mismos 7 días pero vamos a poner nitrógeno en el anular hasta 1500 días qué es lo que pasa con las temperaturas lógicamente la temperatura en la tubería de inyección o el tubing que lo llamamos sigue siendo la misma que teníamos antes pero qué pasa con la temperatura en el revestimiento de producción o de superficie la temperatura cayó de estos valores a estos valores bajo las mismas condiciones de todas las otras de todo lo demás qué es lo que pasa ahora nuestro revestimiento va a estar sometido a condiciones o esfuerzos debido a temperaturas menores que en el caso anterior solamente con colocar 1500 pies de nitrógeno en el anulado si nosotros queremos proteger o hacer o mejorar un poquito más este diseño nos vamos al próximo caso que ahora vamos a colocar una tubería predestinida perdón de inyección que se llama VIT que se llamamos que se llama preaislado o sea que tiene un sistema de protección para evitar que la temperatura del interior de la tubería de producción vaya al espacio anular y en este caso vemos fíjense la variación este rojo sigue siendo la inyección en la tubería de producción perdón inyección en este caso la otra la temperatura es enegrita que no vamos a ver variación entre el diámetro exterior y el interior pero lo que nos interesa es la del revestimiento y o liner qué es lo que está pasando con esto por arriba de los 1500 pies la temperatura ahora en ese espacio anular ha caído considerablemente ahora estamos hablando de que estamos trabajando en un rango menor de 200 grados o sea que antes teníamos más de 500 ahora tenemos alrededor de 200 un poco un poco menos lógicamente que en este caso tanto los revestimientos cementos y todo lo demás al estar sometido a estos esfuerzos aunque los hayamos diseñado para alta temperatura van a aguantar mejor porque no van a tener ese esfuerzo adicional que es el que arruina prácticamente casi todos los proyectos de inyección continua de vapor entonces si nosotros tenemos eso en mente y tenemos bien claro lo que queremos hacer cuando vayamos a diseñar el pozo vamos a tener que cumplir más o menos con ciertas características que en mi opinión las considero que deben ser la mínima o lo básico para poder hacer entonces tenemos que debe ser la tubería puede ser simple o preaislada si es simple preferiblemente que tengamos un fluido térmico aislante en el anular preferiblemente inclusive si nosotros tenemos tubería preaislada adicionalmente podemos colocar esto lógicamente tenemos que empezar a pensar en los costos de este proceso ya dijimos en el revestimiento porque es tan complicado porque tiene que estar cimentado porque no queremos que se mueva porque cuando se mueve nos complica todo mientras que en la tubería de producción existe o perdón inyección existe un elemento que se llama una punta de expansión que compensa los movimientos de esta tubería durante los cambios de temperatura por lo tanto no necesitamos hacer un diseño vamos a decir muy especial para la tubería de inyección el torque va a depender del tipo de empaque que estemos utilizando y los que queramos conseguir y esto debe estar hecho para manejarse entre las temperaturas y presiones que requerimos este elemento es el que nos va a aislar la formación y el espacio anular es el empaque que le llamamos un empaque de alta temperatura debe ser diseñado para esta condición debe efectivamente aislar el espacio anular para protección prueba y monitoreo de las condiciones de su uso entonces además tiene un punto de circulación y cualquier otro accesorio que le vaya a poder pero esto pienso que es más o menos lo mínimo que va a ser algo eficiente en un proceso porque los esfuerzos nos van a evitar el que arruinemos revestimientos cementos y lógicamente formaciones porque si se nos arruina el cemento se nos arruina un revestimiento el vapor se va a ir por esos lados entonces no nos conviene eso entonces vemos ahora no sé cómo estamos de la hora de todos modos ya les mencioné uy pues ya estamos relacionados cerca hoy como que me demoré un poquito más hay una pregunta ya lo habíamos visto antes perdón hay una pregunta de Jairo Rodríguez que es el BIT B pequeña IT si ese se llama la traducción en realidad quiere decir vacuum insulated tubing que quiere decir que es un tubo es una tubería de inyección que tiene dos capas una interior y una exterior y en la parte interior de las dos capas en muchos casos se utiliza un un material aislante en algunos casos es una condición simplemente de vacuum o sea cómo se llama el vacuum es que la presión está digamos controlada no hay posibilidad de que haya comunicación pero el objetivo es reducir la pérdida de calor de la tubería de inyección hacia el anular y lógicamente al reducir el anular va hacia el cemento revestimiento y todo lo demás ¿está claro? ¿hay alguna otra pregunta? entonces voy a continuar este dibujito ya lo habíamos visto antes vemos y en función de cómo estén los pozos va y las arenas la continuidad el buzamiento muchas cosas vamos a tener cosas muy variables pero una cosa que es importante para determinar cómo estamos trabajando es tener estos pozos observadores porque estos pozos observadores son los que nos van a medir y nos van a decir entre el pozo inyector y el pozo productor qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando entonces esto ya lo habíamos visto por eso no voy a perder tiempo en eso entonces estos son cómo se diseñan los pozos observadores por ejemplo en la parte izquierda tengo un pocito simple que simplemente voy a medir temperatura con una fibra óptica o este otro en el cual puedo medir temperaturas presiones y demás no sólo en una puedo medir en dos tres o más arenas si quiero o diferentes puntos donde yo quiera en este caso particular yo te está midiendo inclusive un poco más arriba ah no perdón aquí están los no están midiendo aquí ¿por qué? porque aquí tenemos el estos pozos son los que nos van a ayudar a definir cómo está yendo el proyecto qué es lo que está pasando en realidad con el calor vapor movimiento y demás cosas vamos creo me voy a pasar unos minuticos porque les voy a mostrar algunos pequeños ejemplos y si tienen preguntas me la dicen no tengo yo problema en quedarme un poquito más pero solamente mostrarles algo muy simple ya que ya estamos en hora que el tiempo se pasó rápido hemos visto que por ejemplo para un pozo productor vamos a ver que generalmente podemos utilizar pozos viejos pozos nuevos y diseñarlos de acuerdo a como lo quisiéramos porque aunque tenemos que diseñarlos para condiciones de alta temperatura pero van a estar expuestos a condiciones un poquito más secas ¿no? porque el objetivo si hacemos un buen diseño en el pozo inyector a este no le va a llegar las mismas condiciones porque el calor lo estamos dirigiendo hacia donde queremos que es solamente la formación el común que nos interesa lo mínimo que lo tengamos que hacer es como lo que habíamos visto hace un momentito atrás en el cual tenemos una tubería preaislada que es la tubería preaislada de la que hemos hablado tenemos el empaque que nos va a proteger entre la formación y el anular y entre la tubería de producción y el anular también y vamos a colocar una junta de expansión esto es como mínimo ahora cuando ponemos más piezas lógicamente si ponemos un tubito sin nada posibilidades de problema en la completación misma son muy pocas lógicamente los problemas se transfieren hacia acero cemento formación y todo lo demás pero en este tipo de casos si debemos tener mucho cuidado en que todos estos componentes primero cumplan con lo que nosotros queremos con las condiciones de diseño y segundo que sepamos operarlos en forma adecuada porque la tubería preaislada estos elementos de temperatura que van a tener estos empaques se pueden dañar la junta de expansión se puede dañar entonces tenemos que tener mucho cuidado en la parte de operación y el control de calidad de los materiales generalmente estos pozos tienen problemas cuando tenemos alguna falla de las que les acabo de mencionar esto está más sencillo en una sola arena pero así como tenemos para una arena podemos tener para varias arenas algo parecido yo no soy muy amigo de hacer muchas arenas a la vez a mi me gusta lo más simple pero esto sucede y existe en el mundo por todas las partes ya hemos visto también estos pozitos de producción que ya no llevan control de arena que llevan mallas sin control de arena con empaques hinchables etcétera y también hemos visto unos pozitos como este donde tenemos prácticamente todo lo que necesitamos este pozo en particular no se los he mencionado es un pozo de ese campo el que hemos visto al comienzo como he dicho el de indonesia este diseño es un diseño que se utiliza en indonesia no en todos los pozos sino en algunos de los pozos productores y una particularidad y que nos enseña que en este mismo pozo podemos tener gravel pack en pozo entubado gravel pack en pozo abierto y tenemos un fracturamiento con gravel pack en hueco entubado parece un poco raro que en formaciones no consolidadas hagamos fracturamiento pero esto es muy útil y no es el objetivo de nuestra charla de hoy con esto voy a dar por terminada la presentación y si tienen alguna pregunta los espero y si no tienen preguntas entonces concluimos y les agradezco mucho su participación Misael si señor no no hay preguntas correcto parece que no ingeniero entonces bueno una palabra ingeniero lo digues nuevamente dígame yo quería saber si es posible nos haga una referencia sobre los cabezales de producción y los arreglos en los hangers para las elongaciones y de pronto si hay protocolos en términos de las pruebas de presión para los hóbrings en los procesos de inyección y de producción ya en realidad en realidad como yo les había mencionado un poquito por encima todos los elementos todos los elementos que van en los cabezales que sean metálicos tienen que estar para las condiciones en las que estamos trabajando en los colgadores uno de los elementos es los elastómeros vamos a decir elastómeros por decir algo un empaque también deben estar diseñados para condiciones en las cuales vamos a estar trabajando les expliqué que debe haber un cierto movimiento en los revestimientos principalmente debido a esas condiciones de que no esté todo completamente cementado entonces estos pozos permiten que haya ese movimiento o sea que tiene que haber en los sellos en esa placa que es como una extensión vamos a decir tiene que haber la posibilidad de moverse en la parte interior es una combinación entre el sello elastómero y metálico que permiten este movimiento principalmente pensando en los pozos de inyección debido a que son los que están más sometidos a condiciones de estos esfuerzos a los que estamos refiriéndonos en los pozos de producción va a depender mucho del método de producción que estemos utilizando en la mayor parte de los casos de bombeo mecánico igualmente deben estar diseñados para esas condiciones para evitar problemas de grandes y todo lo demás y manejar el equipo que estemos trabajando si le gusta si tienes un poquito más me gustaría me mandes un email y yo te puedo como se dice unas dos o tres lecturas respecto a eso para que puedas entrar en más detalle sobre todo cabezales ya que los cabezales tienen su propio diseño en forma específica y cada fabricante lo hace un poquito diferente de los otros gracias ingeniero claro que sí con mucho gusto a quien se lo envió a mi nombre te lo a misa le puede proporcionar yo creo que el otro día les di si quieres cópiámelo en el chat por favor yo se lo envío al ingeniero envíame tu correo perfecto y una pregunta de curiosidad ingeniero su voz la ha prestado para para traducciones de inglés a español en videos técnicos que si he hecho traducciones si con su voz en realidad no 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 lo he hecho es que me parece haberla escuchado en otra parte pero bueno era simplemente curiosidad discúlpeme no 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 aquí acuérdense que esto es algo en el cual lastimosamente por no estar vamos a decir en el mismo lugar la interacción se reduce un poquito un poquito más y que es como muy frío pero cualquier pregunta que tengan si no la hemos visto hoy háganla vía email y no no tengo ningún problema en contestarlo en realidad es primera vez que estoy haciendo unos videos así con el CPIP perdón CPIP correcto dije correctamente muchas gracias muy amable gracias a todos ustedes realmente y a ti Misael por haber estado conmigo durante las tres presentaciones y voy a estar pendiente siempre cualquier cosa que necesiten o algún otro tema que quieran discutir con mucho gusto voy a estar disponible muchísimas gracias a usted muchísimas gracias a usted ingeniero les comento a los participantes estas capacitaciones se llevan a cabo dando cumplimiento al compromiso que adquieren los ingenieros extranjeros con el CPIP en la expedición de la licencia especial temporal donde se comprometen a capacitar personal colombiano en este mes de mayo vamos a tener posiblemente una o dos más así de este modo de dos ingenieros que trabajan con Halliburton estaremos publicando en nuestras redes sociales y en Facebook el formulario de inscripción entonces los esperamos muchísimas gracias por la asistencia y bueno ingeniero Néstor muchísimas gracias a usted gracias y bueno me puedes llamar Carlos más que me conocen por Carlos debo utilizar el nombre legal para para los propósitos legales